A ver, discutíamos, Bernie, el otro día, si es fácil o es difícil de hacer. Es cierto lo que decís. Uno piensa que es imposible, evidentemente no. Cuando el auto está patinando, creo que ahí no es tan complicado. Creo que si el auto traccionara, ahí no podría hacer esas piruetas. Pero en este caso, que viene patinando, lo puede hacer. O sea, es que estamos a punto de coincidir. Diego, vos qué decís. Y pasarle así de cerquita al cono y dar la vuelta a 360 grados no me parece nada fácil. Ustedes son dos haces del volante, pero me parece que es difícil. No, no tanto. A de basto y a de copa, me parece. A ver, no, lo que estamos tratando de decir no es que si nos subimos al auto lo podemos hacer. Desde ya que no. La realidad, es cierto lo que dice Bernie, cuando vos llevas el auto deslizando, seguir haciéndolo deslizar no es tan difícil. Ahora, pasarle al cono a 3 milímetros 40 veces, te diría que no, no me siento capacitado para eso. O sea, sería más una prueba de precisión, ¿no? Con respecto a los conos y las piruetas que lo difícil por ahí de ponerlo de costado. O sea, mantenerlo de costado, sí, no debe ser fácil. Pero bueno, yo digo, de costado lo podemos poner y le podemos pegar a unas cuantas paredes. Ahora, hacer esto dentro de un lugar limitado como este, ya es otra canción, me parece. Es otra canción, pero fíjate la cantidad de marcas que hay, ¿no? Digo por si a alguno se le ocurre, para que no lo hagan, estos son autos especialmente hechos, diseñados con la puesta a punto correcta, tracción trasera, mucha potencia. Digo por si a alguno se le ocurre, para que no lo hagan,